El día de hoy vamos a hablar acerca de cuánto puedes ahorrar si sigues esperando a que bajen más las tasas de interés. Tú tienes tiempo, meses o años tratando de comprar tu casa y por fin te has decidido hacerlo ya que las tasas de interés están bajando, ya tienen un nivel más razonable. Sin embargo, te han dicho allá afuera, lo cual es prácticamente un consenso de los expertos economistas en Estados Unidos, las tasas de interés van a seguir bajando por el resto del año y tú quieres seguir esperando. Pero, ¿qué significa realmente para ti esa espera si tú continúas un poco más sin tomar acción un mes más, dos meses más, seis meses más si esperas hasta el 2025 para tomar acción? Actualmente nos han dicho que un recorte en las tasas de los fondos federales representaría una reducción aún más agresiva en las tasas de interés, lo cual está a punto de suceder en septiembre del 2024. La inflación ha sido el principal impulsor de las tasas de interés a un máximo en 40 años del 9.1% en junio del 2022. Estamos hablando de la inflación. En consecuencia, la Reserva Federal subió las tasas de interés en marzo de 2022 hasta julio del 2023 en un esfuerzo por frenar esta inflación. En ese momento, la Fed detuvo sus tasas en 5.25 a 5.5%, rango en el que se han mantenido desde entonces. El último informe del Índice de Precios al Consumidor muestra una inflación del 2.9% hacia julio del 2024, lo que indica que los esfuerzos de la Fed para frenar la inflación han dado resultado. Ya que se espera que recorte sus tasas nuevamente en septiembre, muchos bancos ya han comenzado a bajar sus tasas de interés con el objetivo de lograr captar más mercado en anticipación a esta baja que se viene en septiembre. Esta es la primera señal importante para ti, ya que si estás esperando a que suceda esta reunión de la Fed y las tasas de interés vuelvan a bajar, debes tener conocimiento que esta reducción posiblemente no sea tan agresiva como muchos lo esperan, porque ya está sucediendo el día de hoy. La baja, la reducción en las tasas de interés es una realidad el día de hoy, en agosto del 2024. Pero es verdad que las tasas de interés podrían bajar, lo más probable es que bajen aún un poco más después de que se anuncie esta reducción por parte de los fondos de la Reserva Federal. Se prevé un recorte de .25 a .5% en las tasas de estos fondos federales, pero se cree también que esta reducción va a llegar al 1% a través del tiempo. Esto no va a ser de inmediato. Así que aquellos que están esperando también una reducción drástica de los intereses pueden esperar sentados porque la economía no funciona así. Así que ¿cuánto te podrías ahorrar? Es la pregunta de hoy. ¿Cuánto te podrías ahorrar si sigues esperando a que bajen los intereses en tu hipoteca? En una hipoteca de 400 mil dólares, una diferencia del 1% que ya dijimos no va a suceder de la noche a la mañana, reduce el pago mensual en aproximadamente 250 dólares. Pero para esto tendrías que esperar más de un año. Según Mark Tarnett, un experto de la industria, él hizo los cálculos para un Healock a un plazo de 180 meses para un monto de 100 mil dólares a una tasa de interés del 10%. Sí señor, el 10% ya que los Healock son muy atractivos a primera vista, pero su tasa de interés va a ser más alta que aquella de tu préstamo principal. Así que si tú quieres refinanciar y la tasa de interés para ti es algo importante, puedes pensarlo dos veces ya que con un Healock siempre tus intereses van a ser más altos. Así haya casos donde donde te ofrecen una tasa preferencial que puede ser del 5%, del 6% durante seis meses. Esto solamente es un gancho para atraparte, pero recuerda que si tú vas a tardar 180 meses en pagar ese préstamo, esa reducción durante cinco meses realmente no significa nada. Ten mucha precaución con estas tasas de interés en los Healock. Para este ejemplo, el pago mensual sería de 1074 dólares. Pero al reducir la tasa de interés al 8%, este pago sería de 955 dólares. La verdad es que cuando comienzas a querer tomar decisiones importantes en tu vida, solamente en la tasa de interés, solamente en que te puedes llegar a ahorrar 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, tal vez deberías pensarlo dos veces si estás definiendo tu vida con base en un ahorro de 50 dólares, porque no solo es tu vida la que está en juego, es la de tu familia, es la de tu pareja, es la de tus hijos, es la de tu futuro, porque muchas veces cuando estás comprando tu propiedad o refinanciando tu propiedad, el beneficio se va a recibir 15 o 20 años después. Estás trabajando hoy, pero una decisión que tomes el día de hoy puede cambiar tu destino por completo. Así que no le dejes tu destino a la tasa de interés. La verdad es que se espera que los intereses sigan bajando en los próximos 6 a 12 meses, esto se ve cada día más claro, pero no es una reducción porcentual ni controlada a través del tiempo. No se sabe cómo ni cuándo se va a dar, simplemente se cree que va a suceder. Y ante esto algunos se preguntan si debería ahora amarrar la tasa de interés, aprovechar este momento o seguir esperando. ¿Qué pasa si esperas un poco más para hacer esa inversión? A medida que las tasas de interés sigan bajando, los precios y la competencia por comprar la casa que a ti te gusta va a ser cada vez más grande y posiblemente, en muchos casos, esto lo veo con clientes míos todo el tiempo, puede llegar a ser frustrante ya que pones oferta tras oferta tras oferta y no te aceptan esas ofertas que tú pones porque ya hay otra persona que está dispuesta a pagar más y esto se va a ver cada vez con mayor frecuencia a medida que los intereses bajen. Un refinanciamiento o una compra el día de hoy te va a garantizar una tasa de interés que puedes mejorar en el futuro. Tú puedes refinanciar nuevamente en un año, en dos años, en tres años, cuando las tasas continúen bajando, pero tú ya compraste hoy sin necesidad de participar en esas desagradables luchas de precios donde en lugar de ofrecer menos por una casa tienes que ofrecer más para poder comprar un hogar. No esperes a que llegue ese momento, toma acción el día de hoy. Si quieres comprar tu casa, tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar, no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie, no quieres levantar el teléfono, te invito a comprar mi libro Guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos. Ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes, cuándo quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar. Pero si ya estás listo para comprar tu primera casa, me puedes llamar. Yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento, yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño. Y si el momento, el cambio que tú estás esperando es para hacer un refinanciamiento, considera lo siguiente. Si el día de hoy tu ahorro ya fuera de 200 dólares, comparado con lo que estás pagando hoy, a diferencia de refinanciar, si hoy te ahorraras 200 dólares, pero decides esperar, digamos, tres meses y durante tres meses dejas de ahorrar esos 200 dólares, lo que dejaste de ir son 200 dólares. Y la reducción que tendrías, escucha esto, por un cambio en la tasa de interés de 0.5%, reducción que muy probablemente no va a suceder en tres meses, pero vamos a suponer que así fuera para efectos del ejemplo. Si tú esperas tres meses y no te ahorras los 200 dólares por refinanciar hoy, en tres meses te ahorrarías 32 dólares. Si tu tasa de interés baja este aproximado de medio punto porcentual, todos los casos son diferentes, pero el ejemplo que te pongo el día de hoy es real. Ese ahorro adicional de 32 dólares tardarías 19 meses en recuperarte contra los 200 dólares mensuales que dejaste ir por no refinanciar el día de hoy. Así que si decides seguir esperando, tan solo por esperar tres meses, en realidad habrías perdido un año y medio y unos días más por seguir esperando. La avaricia, amigo mío, no genera ahorros. Las decisiones inteligentes sí generan ahorros. Si tú ya hiciste los números y ya te funciona la compra o el refinanciamiento, no sigas esperando. Hazlo ahora porque las oportunidades a veces no llegan y puedes estar dejando de ir una gran oportunidad en tu vida, sobre todo si quieres comprar por no tomar una decisión el día de hoy. Así que yo te invito a que apagues un momento el teléfono, que dejes de ver videos y le llames a la persona de tu confianza para iniciar ese proceso de precalificación para comprar tu casa o para refinanciar tu propiedad. Toma acción porque la casa no se va a comprar sola. No te detengas, tú puedes. Gracias. 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 Gracias.